Música Lo picoi randă, na graă te dunga, mă vea topial, mă vea se stădua Lo picoi randă, na graă te dunga, mă vea topial, mă vea se stădua Muzica 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 Más chico nací en estos años fieles Aunque tú ahí están, vos te pasa atrás Más chico nací en estos años fieles Aunque tú ahí están, vos te pasa atrás Más chico nací en estos años fieles